¿En qué consisten los derechos reales de garantía? ¿Por qué se caracterizan? ¿Qué tipos de derechos reales de garantía podemos encontrarnos en nuestro código civil? Si has llegado hasta aquí es porque eres estudiante de derecho lo más probable y te estás estudiando los distintos derechos reales que existen. Pero, amigo mío, al llegar a los derechos reales de garantía, estos te están costando un poco más. Pero no te preocupes porque estás en Derecho Virtual. Mi nombre es Carlos Rivero y en el vídeo de hoy voy a explicarte qué son y en qué consisten todos los derechos reales de garantía en tan solo 7 u 8 minutos para conseguir que los entiendas a la perfección y que jamás los vuelvas a olvidar. Así que si quieres descubrir en qué consisten y cuáles son todos estos tipos de derechos reales quédate en este vídeo porque sí, ¡comenzamos! Bueno, primero de todo, antes de ver qué son los derechos reales de garantía vamos a repasar brevemente qué son los derechos reales. Básicamente los derechos reales son una serie de derechos de carácter patrimonial que permiten a los titulares de estos derechos un poder inmediato y directo sobre una cosa con efectos frente a todos. Por ejemplo, yo soy propietario, es decir, tengo un derecho real de propiedad sobre mi vivienda y por tanto tengo un poder de decidir si una persona entra o no a mi casa. Es un poder directo e inmediato que puedo ejercer sobre mi vivienda frente a todos, es decir, frente a cualquier persona que venga a mi morada. De todas formas, para que entiendas bien qué son los derechos reales, es un concepto imprescindible antes de entender los derechos reales de garantía te dejaré por aquí un vídeo en las tarjetas y toda una lista de reproducción para que lo entiendas al detalle. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los derechos reales de garantía. Primero de todo, debes saber que estos derechos reales son una serie de derechos que otorgan al titular un poder sobre un bien que le es ajeno y que es usado como garantía de que va a cumplirse una obligación acordada con un deudor. En caso de que éste incumpla la obligación principal, el acreedor podrá solicitar que ese bien en garantía se disponga en su favor y poder saldar así la cantidad que le adeudan. Igual aún, en este punto, no te queda muy claro a qué nos referimos. Y es que debes saber que el Código Civil regula tres tipos de derechos reales de garantía. Tenemos por un lado la hipoteca inmobiliaria, la prenda y la anticresis. El ejemplo más característico de esto es la hipoteca. Imaginemos que Oscar quiere comprarse una vivienda para independizarse y abandonar la casa de sus padres. Visto el mercado inmobiliario, queda claro que comprar una residencia conlleva un importante desembolso económico. Estamos hablando de cantidades que mueven, en los mejores casos, los 80.000 a los 100.000 euros. Como es muy difícil que tengamos esa cantidad, necesitamos que una entidad bancaria nos conceda un préstamo y nos deje las cantidades que nos faltan para luego devolverlo al banco mes a mes, en la cuantía y en la duración que acordemos o que nos ofrezca el banco. Como estamos ante cantidades muy elevadas, el banco, como es natural, querrá tener una garantía de que Oscar va a pagar esos importes y para asegurarse de ellos, se suele constituir sobre este préstamo hipotecario una garantía hipotecaria, que supone un derecho real de garantía por el cual el banco, como acreedor, puede quedarse con el inmueble que ha comprado Oscar en el caso de que este no satisfaga el crédito hipotecario. Pues bien, llegados a este punto, quiero felicitarte y darte mi más sincera enhorabuena, porque ya sabes en qué consisten los derechos reales de garantía. Pero ojo, que el vídeo no ha acabado aquí, porque ahora tenemos que ver cada uno de los derechos reales de garantía que existen. Así que si estás listo o lista, vamos a verlo. Bueno, en primer lugar, el primer derecho real de garantía que tenemos es la prenda. Mediante la prenda, un bien mueble del deudor realizará un traspaso posesorio en favor del acreedor, como garantía de que el deudor va a cumplir con las obligaciones acordadas. Existen dos modalidades de esta garantía real, la prenda ordinaria o la prenda con desplazamiento. En el caso de la prenda ordinaria, el bien queda en manos del deudor, que deberá conservarlo debidamente, pues la posesión de ese bien es del acreedor como garantía de que el deudor va a cumplir con sus obligaciones, pues en caso de no hacerlo, ese bien pasará a ser del acreedor que podrá disponer del objeto de la prenda. O también puede darse el caso de estar ante una prenda con desplazamiento, quedando el deudor con la custodia posesoria de ese bien objeto a dicha prenda. Es muy importante señalar que ese bien del deudor que queda en garantía debe tratarse de un bien mueble que esté en el comercio y sea a sí mismo susceptible de posesión. Por otro lado, el código civil es tajante y no cabe en ningún caso que puedan ser objeto de prenda los animales de compañía. Con esta garantía real, el acreedor puede asegurarse de que el deudor va a cumplir con su obligación de pago de la deuda, pero ese bien sigue siendo del deudor, no pudiendo el acreedor usar o disponer de dicho bien, solo tiene la posesión de este. Por otro lado, se exige el cuidado de ese bien objeto de la prenda, con la diligencia de un buen padre de familia. Ello implica un deber de conservar la cosa y de responder con su pérdida o deterioro. Veamos un supuesto de este tipo. Pensemos en Julia, que necesita 15.000 euros para comprar un vehículo. Para ello, le pide a su amigo Mario dicho importe, firmando entre ellos un contrato de préstamo sin interés, pero garantizando con un contrato de prenda mediante el cual Julia realiza el traspaso posesorio de la colección de sellos que había heredado de su abuelo, valorado en 20.000 euros, por un plazo de 10 años. Si fuese una prenda con desplazamiento, esos sellos quedarían bajo la custodia de Mario. En cambio, si se acuerda una prenda ordinaria, los sellos pueden seguir disfrutándose por parte de Julia. Hay que añadir que tanto en la prenda con desplazamiento como en la prenda sin desplazamiento, el que tenga la custodia de ese bien tiene el deber de cuidar y conservar debidamente dicho. Respondiendo, en el caso oportuno, de sus daños o sus pérdidas. En ambos casos, se articula esta garantía sobre esos sellos y en el caso de que Julia, como deudora, no abone la cantidad prestada en el plazo de 10 años acordado, pues el acreedor, aquí Mario, tiene el derecho de enajenar dichos sellos. ¿Has entendido esto? Bueno, pues ahora pasamos al segundo derecho real de garantía, que es la hipoteca. Y es que, como hemos señalado, la garantía más común de estos derechos reales es la hipoteca, que ya la hemos explicado antes, constituyéndose sobre inmuebles del deudor una garantía en favor del acreedor en el caso de que el deudor no cumpla con sus obligaciones. Aquí no hay traspaso posesorio, ya que el bien inmueble sigue siendo del deudor, pero sobre ese bien se articula esa garantía por si éste incumple sus obligaciones. Generalmente, como en el ejemplo narrado de Oscar, la vemos en los préstamos bancarios para adquisición de una vivienda. No obstante, por aquí en las tarjetas te dejaré un vídeo acerca de la hipoteca donde te explico muchos más detalles acerca de este derecho real. Y bueno, ¿ya hemos acabado con los derechos reales de garantía? Pues lo cierto es que no, ya que tenemos por otro lado la anticresis. Este es un derecho real de tipo accesorio y de origen convencional. A través de un contrato de anticresis, el acreedor adquiere el derecho a percibir los frutos del inmueble del deudor con la obligación de destinar esos frutos primero al abono de los intereses si los hubiera y después al pago de la deuda principal. De esta manera, el acreedor obtiene la posesión de un bien inmueble del deudor haciendo frente de las cargas y gastos, salvo claro está que se acuerde pacto en contrario, manteniendo el bien inmueble en buen estado de conversación. Pero el acreedor puede disfrutar de ese bien inmueble y de sus frutos y precisamente de esos frutos, el deudor puede ir deduciendo sus deudas con el acreedor. Esta anticresis finalizará cuando el deudor cumpla con sus obligaciones, momento en el que éste podrá volver a obtener la posesión del inmueble. Imaginemos, para entender esto, que Germán tiene una finca con árboles y frutales y le debe 40.000 euros a Carlota por diferentes asuntos. Para sueldar su deuda, Germán acuerda con Carlota mediante un contrato de anticresis que Carlota puede hacer uso de la finca y disfrutar de los frutos. A cambio, los importes que obtenga Carlota de ello los irá deduciendo de los intereses de la deuda que tiene Germán y del capital principal del crédito adeudado por éste. Pues bien, llegados a este punto ya hemos visto qué son los derechos reales de garantía y qué tipos de derechos reales de garantía podemos encontrarnos. En principio, la clase estaría terminada. Si no fuera, porque debes saber que estos derechos de garantía tienen una serie de características que te pueden preguntar en el examen. Y como en Derecho Virtual queremos que saques la mejor nota posible, los vamos a ver brevemente para que no falles aquí. Bueno, en primer lugar, tenemos que anotar que los derechos reales de garantía están caracterizados por su accesoriedad y el valor de la obligación. Es decir, para que haya un derecho real de garantía tiene que haber una obligación crediticia sobre lo que se subconstituye a esa garantía. Esto se debe a que la función de la garantía es asegurar que se va a satisfacer un crédito patrimonial. Por tanto, si ese crédito no existiese, no puede haber una garantía real, siendo nula la garantía real que se hubiese impuesto. Por otro lado, es clave el consentimiento de las partes para que se constituya la garantía real, pues en caso contrario, este derecho real de garantía no podrá darse. Asimismo, destacamos que las garantías reales son indivisibles, es decir, habrá una garantía real hasta que se abone el total de la cantidad adeudada, así como cuando se extinga la obligación o se cancele la misma, aunque el bien esté dividido. Además, sobre el bien grabado por este derecho real de garantía deben destacar las notas de ajenidad y enajenabilidad, es decir, el bien debe de ser propiedad del deudor, recayendo la garantía sobre una cosa que le es ajena al acreedor. Y bueno, eso sería todo en este vídeo. Espero que te hayamos ayudado lo máximo posible a entender cuáles son los derechos reales de garantía. Por último, quiero comentarte que si este vídeo te ha sido de utilidad, en nuestra academia tenemos varios cursos tanto de Derecho Civil como del resto de materias de Derecho. Si quieres saber más, aquí en las tarjetas encontrarás un enlace para poder acceder a nuestras formaciones y poder probarlas totalmente gratis. Son formaciones que te pueden ahorrar muchísimas horas de estudio en la carrera de Derecho. Te animo a que le eches un ojo. Y bueno, eso es todo. Nos vemos dentro. Un saludo.